El castillo Centrado en la plataforma y en la cúspide del monte se eleva el castillo de los Sotomayores de planta casi cuadrada, compuesta de ocho torres altísimas de planta también cuadrada unidas por los correspondientes lienzos de muralla Cuatro torres están en las esquinas y cuatro en los centros de los costados descollando sobre todas las del homenaje En los costados este y sur está al descubierto el anchísimo y profundo foso que los señores de Belalcázar abrieron en el espesor de la cantera pizarrosa que constituye aquel monte Es casi seguro que el foso corría por los cuatro costados pero hoy solamente lo hace por dos Toda la construcción es de sillares de piedra granítica del país Al costado norte de la fortaleza comienza por una torre situada al extremo oeste y es una de las cuatro esquinas del cuadrilátero Su planta es cuadrada de 7,20 metros de lado y 22 de altura hasta los matacanes con un hueco de ventana próximos a esto A continuación sigue un lienzo de muralla de 17 metros de longitud 2,80 metros de ancho y 18 metros de altura que enlaza con la segunda torre En esta cortina está la única puerta que hoy tiene el castillo y es de arco semicircular con molduras y recuadro que parecen grecorromanas aunque bien pudieran ser del siglo XV como todo el castillo La segunda torre o central de esta fachada es de planta rectangular de 8,60 metros por 11 de altura Por la parte saliente de la muralla es de sección cuadrada tiene una saetera en la parte inferior y ventana en la superior y su altura es análoga a la primera Continúa un lienzo de muralla de 16 metros de longitud con dos huecos bajos y uno alto de lo que en su día fueron ventanas y que enlaza con la torre del extremo oeste de sección cuadrada y análoga a la primera con dos ventanas al norte y una al oeste de sección cuadrada y análoga a la primera La fachada oeste que comienza en la tercera torre y termina en la quinta es análoga a la anterior pero sin puerta de acceso al interior de la fortaleza la tercera torre oeste que comienza en la tercera torre oeste la tercera torre oeste que comienza en la tercera torre oeste la tercera torre oeste que comienza en la tercera torre oeste De las torres quinta a séptima corre la muralla sur simétrica y de las mismas características que la del norte pero con la particularidad de tener adicionado un palacio renacentista que comenzando su fachada en la arista exterior de la sexta torre sigue paralela a los lienzos de muralla durante 25 metros tuerce en ángulo recto envolviendo a este ángulo a la séptima torre para terminar 23 metros más allá en la arista exterior de la octava torre El costado oeste de la fortaleza se extiende desde la torre séptima a la primera descoyando en su centro la impresionante torre del homenaje de planta cuadrada con 17 metros de lado y 45 de altura La torre del homenaje es cuadrada hasta dos tercios de su altura y desde allí hasta la cima de aristas redondeadas Tal separación está hecho con una cenefa semejando una cadena y en las esquinas unas medias pirámides de molduras paralelas análogas a la que en Córdoba muestra la torre de San Nicolás de la Villa Decoran el tercio superior ocho garitas cilíndricas las cuatro a partir de las pirámides y las tres a partir de la cadena pero todas sobre ménsulas estalistíticas muy largas y elegantes Cada garita está ornamentada con un inmenso escudo de armas del apellido Sotomayor En la octava garita que está en el frente que mira al patio arranca su ménsula del centro de una ventana de arco trebolado envejecida por dos conopios en los ángulos y en otro central cuyo tope es la ménsula citada Tanto los topes de los cenopios como los capiteles de los dos baquetones o nervios decorativos están adornados de bellas y bien talladas cortinas en la octava de las pirámides y en la octava de las pirámides y en la octava de las pirámides El palacio Aunque indudablemente todas las cámaras del interior de la torre del homenaje servían de dependencias palaciegas más bien que fortificaciones en el siglo XVI se le adosó otra construcción exclusivamente para Alcázar y principal vivienda de los condes de Belalcázar El cuerpo de la segunda planta se halla mejor conservada aunque también saqueado Tiene un gran arco carpanel sobre columnas en el intradós cuyo capiteles están decorados con las armas de los sotomayor y los zúnicas A los lados otras ventanas dos más pequeñas con arcos y una a la izquierda del espectador adintelada y con escaso adorno En la fachada este desde la torre del homenaje a la esquina hubo cinco ventanas en la planta segunda pero quedan solamente tres La que debía ser central tiene en el coronamiento un medallón con el busto de una señora que parece retrato La segunda es de forma arqueada flanqueada de columnas avalustrada y la postrera es adintelada con escasa moldura Todas tienen coronamientos platerescos algo toscos si bien esto puede depender de la calidad de la piedra pues en el granito no se labra con la finura que en la escaliza Por esto sin duda el tallista aprovechó el jaspe para el busto de la señora indicación de que se trata de un retrato y se requería que las facciones salieran fielmente de la señora ¡Gracias! Gutiérrez de Sotomayor Nació en Puebla de Alcocer en el año 1400 Y falleció después del 12 de octubre de 1453 Fue señor del castillo y del territorio de Puebla de Alcocer Señor de Alconcel y de Gaete Y maestre de la Orden de Alcántara Fue hijo de Gil García Raudona y de Teresa de Sotomayor La familia Sotomayor estuvo vinculada a la Orden de Alcántara desde el siglo XIV Gutiérrez fue nombrado maestre de la Orden de Alcántara en el año 1432 Después de haber sido destituido su tío Juan de Sotomayor Por apoyar a los infantes de Aragón en la contienda contra el rey Juan de Castilla Gutiérrez se había acercado al condestable Álvaro de Luna Y apoyó la causa del rey de Castilla Gracias a lo cual pudo intervenir para salvar a su tío Quien se libró de castigos mayores Y solamente fue apartado de la orden El rey Juan II le otorgó bastantes mercedes Como el 6 de noviembre de 1444 El rey le donó la villa de Gaete Belalcázar El 7 de abril de 1445 Recibió del rey la villa de Puebla de Alcocer El 31 de julio de 1447 En atención a sus servicios contra los infantes de Aragón Especialmente en Andalucía Y en la primera batalla de Olmedo Librada el 19 de mayo de 1445 El rey le otorgó la facultad para crear mayorazgos De sus villas de Puebla de Alcocer y Gaete Después llamada Belalcázar Así como enojosa a favor de cualquiera de sus hijos A los que el rey legitima y capacita para recibirlos El día 28 de agosto de 1449 El rey le hizo merced de 400 vasallos en Belver y en Milagro Cuatro días después El 1 de septiembre de 1449 El rey le hizo merced de los términos de espiel Situados entre Belmes e Hinojosa El día 8 de marzo de 1450 Recibió del rey la porción del término de Fuenteovacuna Que no tenía así como Belmes El Papa Nicolás V en 1451 Le concedió autorización para atestar hasta 20.000 florines de oro A favor de sus hijos, allegados y servidores Atendiendo las muchas adquisiciones, mejoras y reparaciones Que el maestre había hecho a la casa maestral Y a la orden de Alcántara Testó el 12 de octubre de 1453 Nombrando a todos los hijos De algunos de los cuales descienden varias de las casas nobles Más importantes del reino Que había tenido a pesar de sus votos de castidad Falleció con 53 años de edad En 1453 Y recibió sepultura En la iglesia parroquial de Santiago Apóstol En Puebla de Alcocer Aunque no existe lápida ni sarcófago Que indique el lugar exacto donde se encuentra Uno de sus hijos Alonso de Sotomayor Repito Alonso de Sotomayor Fue legitimado Y heredó de su padre En la Puebla de Alcocer Con su castillo y otros luares Casado con Elvira de Zúñiga y Manrique de Lara Hija de Álvaro de Zúñiga y Guzmán Y Leonor Manrique de Lara y Castilla Tuvo varios hijos Y uno de ellos Gutiérrez Fue el primer conde de Belalcázar Aunque renunció al título Después de profesar como religioso Cediendo sus derechos a su hermano Álvaro Con la condición De que cambiase su nombre a Gutiérrez Este último apodado por la reina Isabel la Católica El conde Lozano Fue el segundo conde de Belalcázar 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 Los muros de esta torre Tienen 4,4 metros de espesor Y la única puerta de acceso Tenía el arco exterior semicircular Y en el interior adintelado El número total de plantas de esta torre Es de 6 Estando la primera a nivel del patio Faltan 3 entre suelos Que eran de madera Y cuyas vigas estaban sostenidas Por zapatas de piedra Además Para evitar la cimbra Y para que la viguería descansara Tenía cada salón de un lado a otro Dos arcos carpaneles Muy grandes Con la particularidad De que estaban dirigidos en cada piso Contra muros distintos Para que la resistencia de paredes Sufriera el mismo esfuerzo Algunos de estos arcos Están intactos Y otros rotos Que conservan los arranques Las escaleras están en el espesor del muro Muy sanas Y alternando Su trazado en los distintos costados Pero no puede pasarse De la planta segunda Pues la falta de suelo Imposibilita el cruce del salón Para tomar el segundo tramo De escalera El techo de la cuarta planta Se conserva aún Es bóveda con clave En que se ven las armas De los sotomayor Está estucado y pintado Imitando sillaretes Y con nervios Que le dan forma De una estrella de ocho puntas Las pechinas Simulan conchas Y parecen En el interior De las medias pirámides Que se ven En los ángulos Exteriores De la torre La quinta planta Está cubierta Con bóveda Que ostenta En la clave central El escudo Ajedrezado De los sotomayores Esta planta Está la sexta Y última A la altura De los matacanes Con que actualmente Está rematada La torre El palacio Aunque indudablemente Todas las cámaras Del interior De la torre Del homenaje Servían de dependencias Palaciegas Más bien Que fortificaciones En el siglo XVI Se le adosó Otra construcción Exclusivamente Para Alcaza Y principal vivienda De los condes De Belalcaza Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!